buenas tardes en el vídeo de hoy se nos ha hecho un poquillo tarde pero porque hemos tenido una comida familiar que se ha hecho un poquillo tarde entonces voy a subir el vídeo un poco más tarde hoy nada que hemos ido de comida y no sé quién se le ha ocurrido hacer cocido madrileño han hecho un cocido madrileño que ya estoy sudando porque hoy hace 40 grados aquí por lo menos y hace calor mucho calor calor de veraniego y claro luego cualquiera venía que tengo a enseñaros lo que quiero enseñaros hoy que es un nuevo cambio vamos a hacer bueno yo no lo hace mi madre va a cambiar una cosa que ha tocado de la herencia de ahora lo va a cambiar lo va a cambiar una finca que va a cambiar entonces vamos con el coche a ver si tiene buen acceso en el sitio y qué tal es y vemos si hacemos el cambio bueno cuando a ver si merece la pena venga vamos para allá ahora nos vemos bueno ya estamos aquí por cierto el cambio es con la finca de un primo suyo de mi madre va a hacer ves que está aquí la dehesa donde está el burro metido todo eso por la finca es aquí ya veis sólo es un olivar es un olivar tienen pocas pero si tenemos otro olivar allí abajo tenemos pero no pero yo esto no lo uso anda pues si tiene tiene olivas pocas no tiene mucha es que sabéis a ver si se han metido por aquí los cuales las motos esto eso da igual antiguamente había agua aquí para ver la finca que teníamos que es para cambiarla no lo habéis visto vosotros en vídeo porque es allí tengo dos ahí por la sierra y qué pasa que la que le ha tocado a mi madre pues no no sirve de nada porque y allí no voy a ir tampoco porque no se puede acceder con coche ni nada son de proceder andando yo creo que un moto con moto quizás probamos que no sabéis no sabéis y yo tampoco sabemos que está por allá arriba y no nos sirve de nada entonces mejor aquí abajo así que vendremos estaba ya por un lado estaba ya no sé si por otro lado llega o eso ya es otro olivar de dos maneras hasta dónde llega esto vamos a ver hasta el final así hay agua o que lo que decían que había agua antiguamente no sé qué y quién lo ha labrado ah pero nosotros tenemos el otro olivar la otra finca que tengo ahí sabéis visto que están allí las ovejas y bueno ahí está la oveja pero eso no lo usamos tampoco alguna vez lo usado yo por meter la yegua y eso el burro ahí no lo meto pues se se va hasta aquí llega y de ancho igualmente me ha dicho que sí que había agua y de ancho hasta aquí que hasta la valla aquella o aquí ya está este montón no sí acá es verdad si es que tal no estaba hasta hasta labrado claro pues nada pues así es me habéis visto y no tiene muy pocas olivares aquí po muy poquita a ver en otro sitio es coger los olivares que están tronchados que si cámbialo porque arriba yo no voy a ir ni sabe dónde está siquiera si es que no sé que sea que yo no sé dónde está eso este está aquí muy llanito y entramos con el coche aquello de allí no tenemos entrada claro el otro nada el otro no nos sirve creo que se lo voy a cambiar ni vamos a entrar con el coche ni nada ni vamos a entrar con el coche ni nada la herencia de mi padre a ver están los olivos estos pues un poco más grandes son mejores que los que tenemos allí en otro lado porque en otro lado están los olivos sin pues no nos han cuidado desde hace pues ya más de 20 años creo aquí hay unos ciento casi 200 olivos 180-160 un montón vamos por allí a ver yo ya tengo estudiando los garbanzos eh es fatal eh es que eso puede comer yo no sé a quién se le ha ocurrido hoy garbanzos que encima hacen de primero cocido madrileño de primero y de segundo magro y digo si el cocido es un plato único claro yo magro ya no he comido yo no puedo yo no puedo comer eso ya estoy muriéndome es que ahora que ha subido las temperaturas otra vez a ver ha subido muchas temperaturas bueno dijo mi padre que no tuviéramos penas con la herencia que si no que la vendiera que la vendiéramos que la cambiáramos que no tuviéramos penas que no la habíamos dado para que hiciéramos con ella lo que quisiéramos vamos para arriba eso no lo dejó una vez no este está abandonado pero este está muy bien porque este está para allá este no sé quién será ¿de quién será esto? no lo sé esto está súper bien la verdad que esto me gusta ¿es Abraham? sí pasa que no tiene agua sí me dejaron eso que tenía a mí también me dijeron que tenía pero vamos a ver si encontramos ahí vamos a ver si encontramos la fuente pues no hemos encontrado el agua yo creo que como no venga por aquí pero está otra finca ¿sabes? como venga por aquí así porque tú ves que está más verde pero es que está seco dijo mi primo que estaba la fuente en la otra finca quizás salga la fuente de allá atrás pero ahora mismo como claro esto ya mira las ovejas me va a la Feli porque está en el capa yo creo sí porque están solas las ovejas para ahí van a donde irán por cierto el burro sigo sin verle no vemos ninguno pero es que no hemos visto a ninguno ni al burro ni a la burra ni nada no sé dónde estarán ya que los encuentro lo digo os los enseño también vamos a ver si vamos para adelante bueno aquí lo veis por ahí grandes son los ríos allí atrás son los más grandes porque está lo de la zona esa que es como está más húmedo o no? o sea ahora mismo está seco ¿no? porque pero aquella zona es húmeda pero esta es la húmeda pero aquí lo veis cada vez más pequeñitos por eso sí que va a hacer el cambio porque claro ya os digo la otra finca está no vale idea para ahí para esa zona entonces a mí de qué sirve eso ahí no? si no vamos ahí no sabes ni siquiera dónde está si tenemos dos ahí no saben dónde están ningunas dos por eso mejor para aquí abajo que hay que por lo menos luego habrá que hacer lo que vamos que no se pierda que he dicho digo ¿cómo lo va a labrar? si nosotros no tenemos tractores tendrán que pagar a alguien que me haga que labrarlo así que nada me ha gustado el sitio con los llanos luego pues me tocará a mí luego me tocará a mí pues si soy el único ¿no? la otra finca allí cerca sí sí ya lo he dicho la otra finca la otra la hemos enseñado muchas veces la otra ya está allí cerca esa sí se tiene agua bien esa ni se seca en aquí dos pozos así que fíjate pero claro es que ahora no puedo beber ese agua antes se bebía pero es que ahora con las ovejas y esos no ahora no ahora se puede beber pues está la oveja y eso y no se puede te puedes coger una bacteria para ver animales pasa igual que las de aquí ayer tenía yo mucha ese buscando al burro allí en la en la de esas para aquí pues esto es esto y claro yo ayer las puentes que hay ahí dentro hay tres o cuatro y no no bebí por eso porque como están los de los animales y eso pues te puedes coger una bacteria de coli de esas o lo que sea y no y no me fío pues entonces ¿qué? ¿derrotamos la herencia de Feliciano? la derrota sí sí porque eso allí arriba no huele para nada no es que yo allí arriba al final no huele para nada arriba ni va a ir ni ha ido ni va a ir ni sabe dónde es ni sabe dónde es ni lo que es ya a mi primo le interesa y a él le interesa claro el cambio a él le interesa porque él linda con una otra finca que tiene ahí entonces ya su finca se hace más grande y esta pues ya tiene una finca allí más grande y él ya sí luego tiene accesorios de abajo nosotros no es por eso si fue Jesús el primero que me lo dijo vamos a hacer este cambio y ya está si me lo dijo él a mí me lo dijo él a mí sin dinero pelo por pelo ya a pelo eso sin dinero todo a pelo ya está ¿qué supone? ¿lo puedes decir? que tenga todo escritura lo mío tiene todo escritura claro claro sí todo bien nos vamos a ir en el coche de campo ¿eh? vamos a ir a beber sí venga vamos a beber está el vídeo y a vosotros me despido nosotros vamos a beber y nada nos vemos en un próximo vídeo y no derrotéis herencias ya y nada herencias no las derrotéis hombre si hace falta por dinero pues pues sí pues las vendéis y ya está yo que sé yo mientras pueda no lo voy a vender nada esto va a ser un cambio porque me interesa creo que he perdido un guardapolvo el coche sí he perdido un guardapolvo bueno nos despedimos hasta un un guardapolvo no lo de un paso de ruedas nos despedimos hasta un próximo vídeo un saludo y hasta otra bendiciones bendiciones